Hola, hola chicas, ¿cómo están? Gracias, gracias, bienvenidas, gracias por estar aquí. Muchas, muchas gracias. Déjenme compartir en el grupo nomás. China Corruti, ¿cómo está? Chuchochina, Leti García, Silvia Horta, saludos, saludos, gracias. Lucía Zapata, ¿cómo estás? Estrellita Chul, muchas gracias por estar aquí. Muchas, muchas gracias, medio hipo. Sol Pérez, Rocío Díaz, ¿cómo estás? Guadalupe Lara, buenas noches, saludos y a tus fans. Se dice, o buenas noches, dice, ¿cómo estás? Sol Pérez, Marta Plasencia, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Amele Jiménez. Vero Calderón, ¿cómo estás, señora? Marisela Estrellita Chul, muchas gracias, Pérez, por acompañarnos, gracias por esos corazones. Hola, hola, dice, chismosita, se estaba viendo la repetición del otro live, dice la Mari Martínez. Norma Montoya, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, estoy súper, mucho mejor. Listísima para el chisme, dice, hola, ma, dice, no puedo estar en el live, dice, en la tarde. Ah, chichina, no te preocupes. Buenas noches, saludos desde California, dice la Naomi Pérez. Maldosita, aquí nuevamente saludante, gracias, Cassandra. Griselda, ¿cómo estás? Gracias, gracias, nuevamente otra vez aquí, dice, buenas noches, Maldosita, dice, leo, cuentas ovejas, gracias por estar aquí. Isabel Rocha, Javibi, buenas noches, Carmen Vázquez, hola, sister, ya llegué, saludingis, tingis, dice. Rocío Ruiz, ¿cómo estás? El Fongón de la Pita, hola a todas, dice, muchas gracias, Pérez, por estar aquí. Muchas, muchas gracias. Pues mira, estuvo realizando por ahí las redes sociales, algunos grupos que andan por ahí que hablan de, pues de la tatá, nada se ha sabido, no sabemos qué onda, no sabemos qué pasó, este, son varios rumores, pero igual ya veremos al final qué es, y sobre, pues también que personas que tienen crítica también sobre Yeri se les hace, pues la verdad se les hace ridículo que estén haciendo una petición para Yeri, o sea, no manchen, piensan, o se están pensando igual que yo, con esto de que cómo que quieren cerrarle la cuenta. Ay, Yeri, Yeri, ¿qué les hace? Natalia Tizcareño, hola, buenas noches, dice, ya compartí, muchas gracias, Natalia. Consuelo Sánchez, ¿cómo estás? Bendiciones desde León, Guanajuato, compartido, muchas gracias por la compartida, qué bonitos ojos, China Corrodí. Muchas gracias, Alma Rosa Arenas, buenas noches. Consuelo Sánchez, dice, muchas gracias. Pues nuevamente, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Entonces, les digo, estuve viendo también, hay un grupo, si lo quieren buscar para que se integren, se llama Influencers, algo así, este, con ese al último. Ahí están hablando sobre la petición, que la verdad se me hace como incongruente, y pues viendo ahí algunos cortos que te salen, déjenme decirles que con una sola vez que usted vea alguna de esas páginas, obvio les llegan y les siguen saliendo las coincidencias, ¿no? Las Chocoaventuras de Doña Cuca, ahí está hablando otra vez de sus cuentas, les digo, de sus relaciones que tiene con el macho lembro que tiene por esposo. Y la gente leí algunos comentarios donde le dicen, al rato vas a decir que son mentiras, chicas, que estaba jugando. O sea, la gente ya sabe, la gente ya se da cuenta que, pues, es mentira lo que está haciendo, que eso es lo importante. Marta Salas, nuevamente, buenas noches. Mari Martínez, ya mira dónde están firmando para sacar a Jerry de la, de la casa, ya casi llenan la barrita. Mari Martínez, la verdad te voy a decir, a mí se me hace injusto eso que están haciendo, porque en realidad ella podría ser como sea, pero nunca ha hecho las locuras que ha hecho la tatá, ni mucho menos anda enseñando la pantunfla bigotona, ni mucho menos anda enseñando ni pechos ni nada, ni anda haciendo inventos de cosas. Ella es como es, y nada más con salirse y ya no seguirla, creo que sería más que suficiente, ¿no? Estrellita Azul le dice, hola Martita, dice, Dariana, buenas noches, chicas, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Es lo que yo pienso. Y con respecto a lo que estaban hablando de la niña de Patito, Pato, Paulita, la niña de Letita, pues yo la veo más contenta, más relajada con su hermana, la Brendiux. Yo la veo mejor, aunque pues no la dejan de exponer, ¿no? El primer cuadro de lo que son los envivos de ellos son dirigidos hacia la niña, ¿no? Porque pues obvio, saben que la niña jala vistas por morbo, por lo que usted quiera, pero la niña ahí la tienen en primera plana, que eso es lo que no deberían de hacer. Pero bueno, eso ya es cosa de ellas, pero nunca van a entender. Son páginas que se dedican a puro crear morbo para pedir, pedir y pedir. Ah, dice, dice, la Sol Ábalos, hola, chismosita, buenas noches. Ahí te vi comentando con doña Cuca. No, hombre, se la acaban a carrilla la pobre, dice, Cindy, buenas noches, malosita. Dice, saludos a todas, gracias por estar aquí. Chicas, vayan dejando su dedito, por favor, dice la Chul, la Chul. China Corrodí, gracias por ese corazón con un rayo, dice. Hola, mamá, Cindy, se pasan con la Jersey María de Lourdes. Pues, definitivamente, una cosa es que a ustedes les caiga mal, por arrogante, presumida, envidiosa, lo que ustedes quieran. Pero en realidad no hace un contenido como para que ustedes quieran cerrarle a un canal a ayer. Y es lo que yo pienso. Y creo que, como yo, hay varios grupos que la critican. Grupos, no páginas. Grupos que también, a pesar de que le suben publicaciones o memes y cosas así, y que le dicen, ¿cómo le dicen? Yeriguá, algo así, por el nombre ese que le dan. Están diciendo lo mismo, ¿eh? Sobre que no se les hace justo sobre esas, esa petición que está haciendo. Y, pues, coincido yo con ellas de que no deberían, pero, pues, la gente ahorita está, al rato ya no. En este caso, este, bueno, han hecho comparaciones hasta con Mona y Jeros, que no tienen comparación. Ellos hablan más explícito que, que incluso que Doña Cuca, ¿eh? Entonces. Eso es lo que deberían de hacer. Es lo que yo pienso. Sofía Alves dice, buenas noches, Maldocito, estoy llegando al chisme nocturno. ¿De qué me perdí? Y dice, en sí, estamos viendo lo del tema de, de esta niña, que, pues, están haciendo una petición, supuestamente, para restringir la cuenta de ella. No veo yo el por qué. No, no le veo yo, pues, el por qué estén haciendo eso. Pero, yo pienso que es más envidia lo de, lo de hacer Yeri que, que, que nada. Eso es lo que yo creo. Pero, pues, no debería de ser, pero no, no creo que funcione. Así es que, no apoyen ese tipo de, de, peticiones, porque en realidad la Yeri no hace un tipo de contenido como para que la restrinjan. Dice, llegando al chisme nocturno, antes de irme a dormir, dice, ¿qué pasó con la Yeri? ¿De qué me perdí? Dice, Maricarme, en Branca Bontes, gracias por estar aquí, Olga Gómez, buenas noches. Sí, a Miami, a me hartó, dice, de que siempre la hace la víctima. Sí, Solaba, los derechos, estaba haciendo la víctima. Pero, los comentarios le están diciendo eso. Y sobre que el Hey, dice, me está borrando los, los comentarios. Dice, es lo que me estoy dando cuenta. Dice, el miedo no anda en burro. Dice, no es miedo. Y eso le perjudica a ella que usted borre el comentario que le emite. ¿Por qué? Porque sus mismas seguidoras le están quitando las vistas. Esas personas que tiene ahí las cuentas paleras para ayudarla, prácticamente le está ahuyentando a la gente para que... Priebes, ay, dispénseme. I'm sorry for you. Sin querer, sin querer, le aplasté finalizar el en vivo. No me di cuenta. Ay, me disculpan. Le di finalizar. Ay, discúlpenme por haber finalizado sin querer. Me moví el celular y le di finalizar. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Estábamos hablando sobre... No, lo que pasa es que le di finalizar sin querer. Agarré el teléfono. Ya ven que las pantallas estas son muy... Sensibles. Y finalicé el en vivo sin querer. Ya no lo pude reanudar. Entonces, miren. Lo que estábamos hablando de esta niña. A mí no se me hace justo en lo personal lo que está pasando con Jerry. Y sobre lo que nos quedamos a... Finalicé sin querer el en vivo, pues. Entonces, a lo que voy. Esta señora estaba diciendo hace rato en un en vivo. Que supuestamente, pues, borra los comentarios que porque en miedo de emburro. Primera. A ella le afectan... Le afecta que usted le comente y borre el comentario. Pero lo hacen con la única finalidad de que sus seguidoras con sus cuentas paleras o falsas no le reporten a ustedes el comentario, ¿no? Que... Porque ya muchas por la nada le dan bullying y ya la... Ya el Face castigó a la cuenta sin... Si no tiene nada, o sea, no había por qué, pero pues bueno. Entonces, le estaban diciendo también que ya te diste cuenta que tienes muy pocas... Vistas. Sí, ya me acostumbré a irse a ver pocas vistas. No, por eso es que anda desesperada. Por eso es que anda de ese modo. Entonces... Pero bueno. En sí... Esas burlas llevan a que usted siga borrando los comentarios para que no afecte. Y es lo que dice. Ya me di cuenta que lo borran. Pero pues creo que ella se dio cuenta que eso también le está afectando a ella, ¿no? Casi me da el mimis que hice la malla, pero es que ya no lo pude reanudar. Me decía publicarlo nada más, entonces no lo publiqué. Le di para afuera para volverme a conectar. Estrellita dice, ma, ya llegué. Dice, qué pasión, ma. Dice, que me va a llevar el cucuy. No. Lau Quintanar dice, me achuté. Dice, ma, yo vi un video de la mona donde... Se está... En serio. Está abusando, pues... Sustancias ilícitas, Estrellita, poco. Qué tristeza. Rosa María Trujillo, maldustada, linda noche. Todas, dice, las mitoteras. Por imagínense, plebendones. Estaba comentando hace rato, en el en vivo de hace rato, que... Hicimos como mediodía. Que ella les dice, buenos días, chicas, buenos días. Dice, me voy levantando, no me lavo la boca. Dice, pues, me tardé. Dice, que porque intentó hacer el mañanero con el Jeros. Pero, pues, que no se le paró. Dice, no, hombre. Dice, esta mujer tremenda. Lo intenté en muchas formas, de muchas maneras. Dice, pero nada. Qué vergüenza, digo, esta mujer andar... Por eso es que ella es así, pues. Y ni modo, así es su contenido. ¿Qué se le va a hacer, verdad? No, no me fui. Me dijo, wow, wow, gracias por estar aquí. Vero Calderón, dice. Maldustada, venga, no he hecho todas las mitoteras. Dice, Rosa María Trujillo. Te fuiste, dice. Nelly Trejo, hola, buenas noches. China con Rodi, qué bonito, Nico. Ay, dice, continuemos. Ah, dice, seguimos. Dice el avispero, ¿no? Mía, al ver a Olis, Olis, Luz María. Gracias por sus corazones. Sigamos, dice. Te está... No, no, Frances. Le agarré el teléfono y mi dedo quedó justo en la pantalla donde la esquinita dice finalizar y finalicen en vivo. Rosa María dice, hola, hola, dice Estrellita Chula Chul. Me duró más un pedo en la mano que mi insignia, dice, que me apareció en la Mari Carmen. Es que tienes que compartirla. Hazle como la otra vez. Nada más en el grupo no me llenen del mismo en vivo. No, no lo llenen de puros en vivos de estos. ¿Dónde cuenta el chisme? Dice, le dice la Mari Martínez a la Chul que cuente dónde vio eso. Dice, hola, dice, no, pandilla, no cuentes ovejas. Gracias. A mí no me gusta ninguno de los dos. Me gusta más oírte. Te dice, mando sin guis. Lau Quintana, es que hay para todos los gustos, amiga. Hay gente que no le gusta escuchar mis en vivos porque quieren verme de la cara o porque quieren que cause morbo para que ustedes, pues, estén ahí, como dice la Yeri de Criticones. Pero, bueno, eso que están haciendo en lo personal a mí se me hizo un justo, ¿no? Mejor hagan firma para cerrar otro tipo de páginas que a lo mejor igual sí les funciona. Pero yo creo que ese tipo de peticiones no, no, no checa con el Face. Eso es lo que yo pienso. Sí, ama, yo lo tengo. Ah, pues, pásamelo, Estrellita Ana López. Gracias por esa rosa. ¿A dónde según eso? Le dice la Sofi. No puedo promocionar páginas, pero anda aquí en el Face, dice. Vámonos, pues, dice Estrellita Chul. Gracias, Alejandra Garay, dice, llegando. Marta Salas, holis, holis. Hola, buenas noches a todas. Plebes, me falta como... A ver, espéreme, plebes. Es que ya tengo como no sé cuántas. Es que como casi no hago en vivos, voy bien atrasadas con la meta de las Estrellinguis. Déjenme ver cuántas me faltan. Espéreme, plebes. Estoy viendo la serie ahora de la realeza. Chancla, chachán, no la había visto, espéreme. Déjenme. Déjenme para ver, para ser exactos, porque no sé, no sé cuántas me faltan, pero, uff, ya tengo con esa meta un chorro total. Aquí está. Perme, porque no me aparece aquí, ya me va a aparecer, ahí voy. Pues, ya les había recomendado yo que busquen esos grupos, sale, están muy... Andan muy virales esos grupos, plebes, no, hombre, me faltan 27% plebes. Es poquito, pensé que era un 30. Para completar la meta de las Estrellitas. Marta Salas, ¿cómo estás? Erika, ¿cómo estás? Erika Guerrero, buenas noches. Gracias por estar aquí, Sandra. Gracias por esa flor. Buenas, buenas, dice, desvelándolos contigo y compartido, San Alan López. Gracias a Maya, llegué, dice, la Yasmín Julia. Le dice, la Mari Martínez Maldocita, ya me torcí el cuello, dice, con estas rayas doy vueltas en ellas. Dice, pues, no las vea, aguícate, sentarte en las letras. Adrián Chavarría, ¿cómo estás? Buenas noches. Compartido, dice, la Alma Rosa. Gracias, gracias, ya te apareció el monito. ¿Dónde están? Andan pinches huercas, dice, me caen pinches. Gracias, la Estrellita Chul. Oye, Maldocita, ¿qué no? Dice, ¿qué no puedes decir de tu, tú de la jefe de sus videos? Sol Pérez, pues, mira. Ella, este último videos que ella está haciendo, ella no hacía ese tipo de contenido, ¿eh? Pero, pues, a mí me gusta verla. Estos últimos videos no me han gustado por las armas que ha mostrado y ese tipo de cosas. Antes hablaba de sus jabones. Ella es muy sencilla. Les dice, además, que compra la ropa hasta en los suami. Que va y va por decir que hay tianguis ahí cerquita de su casa. Te muestra y todo eso. Y mostraba cuando hacía los jabones y eso. Pero, pues, en gustos de ropa y en género, ¿no? A mí en lo personal me cae bien. No sé si a ti te parezca, pero la jefe y sus videos a mí sí me gustan. Y luego, pues, siempre los fines de semana ella se va de parranda, plebes. Andaba en la lavada, hermanita, pero al rato te platico qué pasó. Le dice, le llamé una estrellita. Maldad, viste que el William Smith, dice, golpeó. Ah, sí, me la aventé todito, que bien machín, le pegó un cachetadón. Bien dado porque se estaba riendo de su esposa. En plena transmisión, dice, los Óscares. Eso va a dar mucho de qué hablar. Ya está en todas las redes sociales. Está en el top ten. Están en el TikTok ahorita todo lo que da. Ya después él dio un discurso, el William Smith, donde se disculpaba. Pero, pues, en realidad, ya que le ganó el impulso y, pues, fue, le dio un chiricuazo en plena transmisión. Andan en Las Vegas ahorita, dice, sí, se va muy seguido a Las Vegas, ¿eh? Con el marido, con Dolmemo. Se va mucho para allá. Pero bueno. Espérenme, déjenme, déjenme checar aquí para ir a echar una miradita en crónicas. Para ir a saludar a las muchachonas que están en crónicas. Este, de repente se va para allá. Anunció también que en septiembre siempre se va a operar. Ya ves que había dicho que siempre no. Y estuve ahí, va, en varios en vivos. Pero yo creo que ha de pensar que entro para que me promocione mi página. Porque la he saludado varias veces y ni me hace caso. Porque no entro con la otra cuenta, pues. Pero bueno. Al final, ahí estamos en el mitote. Pero ya las últimas veces sí se me ha hecho delicado esos en vivos. De hecho, se los tumban cada rato por lo mismo. Por las armas que muestra y la música. Anda muy duro ahorita el Face con eso. No te deja poner música. Te corta cada rato los en vivos. Y pues, es que se dio mucho. Que estaban usando mucho la música, ¿no? En crónicas les puse también un video. Pero es que me encontré las transformaciones de la Yeri y la Mona. Para que lo vean. Está bueno, ¿eh? El antes y el después de estas chicuelas. Déjenme platicar aquí con crónicas de una doble identidad. Aplebes, acuérdense de compartir. Acuérdense que el mes de mayo, el día de las mamis y las no mamis, vamos a regalar a una Alexa y recargas telefónicas. Así es que, quien quiera participar, nada más es seguir las páginas, compartir y comentar. Y estar aquí en el en vivo, obvio, ¿verdad? Déjenme que me aparezcan aquí nada más las letras. De repente se pone muy lenta mi computadora. Déjenme las saludo, porque aquí ya andan y no las he saludado. Voy a empezar a saludar a las plebes que están en crónicas de una doble identidad. De hecho, hoy estaba haciendo un en vivo el Paponas. Y la Yeri andaba con ella, porque supuestamente dijo que hubiera nacer por primera vez la despensa, ¿no? Y que le corte el chorro el Paponas. Ana Esquive dice, no estés jugando, por favor. Dice, ¿a quién le dices? Ah, porque se cortó el de este. Es que la presté sin querer. María Ramírez, ¿cómo estás? Dice la Marlene Abrego, dice, ¿por qué será que la Tatis ya no transmite? O ya no, eh, mira, no, no está transmitiendo, la verdad. No sabrá decirte qué pasó con ella. Se dicen varios rumores por ahí, pero a mí no me consta lo que andan diciendo, pero igual se va a saber. Bueno, yo también, dice, pregunto lo mismo, lo mismo dice la Ana Esquive, es Guadalupe Zarca, ¿cómo estás? Marta Plasencia, ¿qué pacho? Dice, buenas noches, ¿cómo estás? Guadalupe Zarca, dice, María Jim, dice, chale. Yo dije, ahora la maldosta también me bloqueó, salud maldosta. No, lo que pasa es que le aplasté sin querer finalizar al en vivo. Elena Mendieta, ¿cómo estás? Buenas noches, Nelly Trejo, ¿cómo estás? María Colón dice, hola, chequea la página de, me dice, mintiendo que adelgazó por sí sola. Ah, sí, María, de hecho sí supimos que la Damaris hizo, ella se puso el balón gástrico, no la bariátrica. Ella se hizo, ¿o de quién estamos hablando? No adelgazó solita, ella se puso el balón gástrico. Sandy Pérez, ¿cómo estás? ¿Sabes algo? Dice que no transmite a mí, pues, Marlene es nada más eso. Dejó de transmitir, hubo, estuvo, estuvo subiendo algunos videos en, allá en, ya iba a ser lo mismo, miren, casi finalizo. Este, en el YouTube subió uno, o sea, ya estuvo, y ya no se supo nada de ella, pero se va a saber, no se preocupen. No tan fácil va a dejar sus páginas a la deriva, eso es lo que yo pienso. ¿Cómo estás, Silvia Rodríguez? Gracias por estar aquí. María Ramírez, gracias por sus corazones. Ana, aquí anda, mira. Ana Mari Martínez, ¿es de ti quién están hablando? ¿O me equivoco? Ah, no, es la otra, perdóname la vida. Carla Mancina, saludos, dice, desde Reno, Nevada. Alo, saludos, dice la Ceci, gracias por estar aquí. Hermelinda, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Marta González, Doña Cuque, que la Mardo se enojan cuando llegan a un lugar donde tienen música y hasta quieren que la quiten. Hoy no más. Así dijo Martita. No, es que están bien mal. Miren, es difícil que te llegue a quitar un en vivo si la música se escucha de a fondo, si estás en alguna fiesta o en algún restaurante. Pero, pues, ellos no pueden subir ese contenido al YouTube porque no te lo deja, te lo quita. Emma Martínez, dice, ¿y eso por qué? ¿Qué pasó? Cuéntame, platícame, ¿por qué se lo cerraron? Al rato hace, abre otro, dice, Maldocita, dice, el Will Smith es una broma porque va a sacar una película referente a defender a su familia. Ah, entonces, pues, todo como muy actuado, Griselda, con razón. El otro día dijo a Yasmín que la cuca y ella compraron su mandado por separado. Me gustaría saber quién se robó la carne. Pues doña cuca le echó, doña cuca le echó la culpa a Petra y la Petra dijo que los, que los perros se habían comido la carne. No, hoy hizo un en vivo y se la China corró, dice, Joy, dice, yo sí, yo sí quiero que quiten a la Yeri, ya que dejen ganar a otros, dice, te parece poco todo lo que hace la Yeri. Sí, fastidio a Joy, pero ella se lo ganó, los seguidores, ella se los ganó. No, o sea, todo lo que gana es porque ella le ha metido dinero, producción y ha hecho un montón de cosas, o sea, independientemente de eso, pues, no sé a mí. Lo que tú dices es que se te hace injusto que deje ganar a otros, pues, que los otros se den a conocer, que los otros hagan su producción, que saquen novedades, que hagan las cosas. Es que cada quien tiene su público y se lo gana de diferentes maneras, ¿eh? ¿Cómo estás, Laura Sánchez? Gracias por estar aquí. Alma Rosa dice, hola, bonita, saludos desde Dolores Hidalgo, Guanajuato. Dice Marta González, yo pienso que Letita está haciendo que se le cae el pelo, dice, para dar lástima y que se le manden estrellas. De esa señora Martita González todo se puede esperar. Airam, saludos desde Poza Rica, Veracruz. Saludos hasta Veracruz. Lilia, ¿cómo estás? Saludos hasta la Ciudad de México, a la Alcaldía de Ixtapalapa. Ay, chingaro. Dice Marta González, Doña Cuca y la Mali andan uña y mugre. Por eso pienso que lo de Calamardo y Mal es puro cuento chino. Marta González, era mentira. Ella lo mismo estuvo diciendo, hay un video ahí en Crónicas donde ella está diciendo, chicas, son mentiras, porque estaban dejando de seguir a Calamardo. Doña Cuca dijo que cuando termine su casa invitará a sus fans, como dice ella, santa cachucha, para que los deje afuera. Obvio, dice nena, solo es para tener vistas. Así es, María Jim. La Cuca lo dijo que era puro show. Así es, ese sí. Ella lo dijo que era puro cuento chino. Que eran mentiras, que no dejaran de seguir a Calamardo. Que ellas ya sabían que era mentira. Vicky Bautista dice, pues yo no sé a qué te refieras con ese nombre. Dice que tiene que trabajar haciendo videos para promover una vida digna a sus hijos. Dirás a Doña Cuca, ¿no Vicky Bautista? ¿A eso te refieres? Pues en realidad, ¿qué te puedo decir yo? Esa señora, trabajar, es que anduviera trabajando para alguna compañía. Que anduviera haciendo ese tipo de cosas, no sentada haciendo videos todo el día. Eso es lo que yo, eso es lo que yo creo. Sí, exacto. Ah, ok. Si es que me confundes. Pues eso es lo que yo creo. Trabajar es ese tipo de cosas. Déjenme, déjenme platicarles aquí a ver dónde nos, dónde me vine acá a crónicas, digo a crónicas, a chismeando, la maldad disfrazada para platicar aquí porque ya se me están pasando. Ahí voy, ahí voy, eh. Bueno, este Ernesto Rueda, me estás haciendo mucho spam y con la pena, pero te voy a reportar todo eso que estás haciendo. La verdad, con una sola vez que vengas y me escribas, te leo. No, en ningún momento me da miedo, a mí me gusta hacer el contenido así. No hay ningún problema con eso y yo pienso que si yo lo hago así es porque es mi decisión. Te estoy reportando todo eso que me escribiste por spam, eh. Con una sola vez yo lo leo y lo entiendo. Y en absoluto. Y si no te gusta mi contenido, pues lo siento, Ernesto, y te lo digo de verdad con todo respeto, independientemente con qué intenciones vengas a comentar en la página, ¿no? Déjenme seguirla leyendo, Puebes. Si me hacen el favor, Puebes, ayúdenme con este que tiene toda la página llena de puro spam. Está, pero que se dio vuelo escribiendo lo mismo como 20 mil veces. A él le perjudica, no a mí, ¿no? Lo que pasa es que yo voy a tardar más en estar leyendo los comentarios porque con esa intención lo hacen. Dicen, miren, yo no tengo la culpa que Doña Cuca o las otras páginas le estén mintiendo a sus seguidores y pues de aquí prácticamente les hacemos ver la realidad a las señoras. Muchos videos de los que están subiendo ahí en el grupo la gente los está viendo y prácticamente se está dando cuenta de lo que ella dice que no hace, ¿no? Natalia, saludos hasta Los Ángeles, California. El otro día dice, me castigo 24 horas, dice. Y si no te quito este comentario, te va a volver a castigar por lo mismo. Lo tomantes, te reportan como bullying. Gracias, Lisbeth, por tu compartida. Te agradezco. Becky, Nolasco, buenas noches. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Pues mira, Gabriela, con esa captura yo no puedo en sí saber mucho más de lo que era, pero ya Doña Cuca dijo que eran mentiras. Y anda de uña y mugre, como lo acaban de decir, con esa muchacha. Rosenteno, muchas gracias. Gracias, te agradezco por estar aquí. Cintia, ¿cómo estás? Hola, chismositas. Dice, gracias por acompañarnos. No, pues ayúdenme por spam todo eso, dice. Dice la Cindy. Nomás no se peleen, plebes. No se anden peleando. Yo sí la veis a la Sofía, ¿ves? Dice. Dice, lo tiene miedo ni al aire ni como a la... Dice, pues no cuentes ovejas. No le tiene miedo ni al aire. Dice, así como la oyes. Te vas a quedar sin letras en tu teclado, Sol Pérez, le dice Ernesto Rueda. Gracias, Lizbeth, por esa flor en y que este tema a ti dice. Yo sí lo creí. Pues yo también, Lizbeth. Yo sí le creí el cachetadón que le dio. Pero acuérdense que todo es publicidad, ¿no? Ay, Ernesto. Digo yo, ¿qué ganas con venir a hacer este tipo de cosas? Con hacer... O sea, no sé yo qué ganan con hacer ese tipo de cosas. Lo único que ganas es que te reporte. Nosotros sabemos de dónde vienes, con qué intención. Pero bueno, definitivamente nunca voy a entender a esas personas. Pero no te preocupes. Aquí no creas que te vamos a dar mucha atención. Porque pues creo que ni lo mereces, muchacho o muchacha. O lo que sea en esta cuenta que traes aquí, ¿no? Pero bueno, déjame ocultarte el comentario. Y te doy una bloqueada para que ya no puedas comentar. Y así mucho más fácil. Pues te puede reportar sin que elimines los comentarios, ¿no? Ahí está. Buenas noches, ¿cómo estás, Moncada Mari? Solo nosotras, las inteligentes e inteligentes... Las intelectuales e inteligentes podemos ver. Dice solo... Dice la Beatriz Liliana. Estrellita Pinkis, ¿cómo estás? Buenas noches, aquí presente. Dice, cálmate casi, le dice. No le sigan el juego a este tipo de gente, plebes. Porque eso es lo que quieren. La verdad, no... No me gusta a mí engancharme con este tipo de gente. Porque la página no es para ese tipo de cosas. Que se vayan a pelear por allá en otras páginas. Pero aquí no. Elena Castañeda, gracias por esas flores. Entonces, ya Lisbeth, ya está bloqueado y no va a poder eliminar los comentarios. Dice, no cuentes ovejas. Si da la cara, se queda incompleta, dice. Edith Cervantes. Hola, maldocita. Así como quien... Quieren sacar a la Yeri, mejor deberían de sacar a la Cuca. Miren, yo pienso que esas cosas no tienen nada que ver con Face. Y difícilmente, ¿no? Yo pienso que no va a funcionar. Pero pues es que Yeri no hace contenido como para pedir que la saquen de las redes sociales. No sean así. Sofi, qué bonito vestido. Dice, aquí en su página. Y tira lo que quieran. No te gusta, pues la puerta está muy grande. No cuenten su oveja. Definitivamente que hicimos crítica de los mismos videos. Y sobre todo el video que Doña Cuca hizo sobre ese contenido de las personas que viven en USA. Con pruebas de los mismos videos se lo comentamos. Y eso es lo que le ha dolido porque la gente sí se ha dado cuenta, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Pero no se enganchen. No tiene de verdad caso que ustedes se enganchen con personas así. Déjenlos que digan y que hagan con una bloqueadita, mira. Y todos los mensajes que nos dejan nos cuentan. Calamardo te anda buscando, dice la Cuca. Hasta acá se oyen sus gritos. Córrele, mijo, porque se lo va a engargarse la María Martínez. Hola, dice. La Cochambres dijo que el Trumpa ya estaban en separados. Frances, eso es lo que estaba diciendo hace rato, pero la gente ya no le cree. La gente les estaba escribiendo. Y al rato vas a decir que son mentiras, chicas, que estaba bromeando. Esa era la que le estaban contestando. Mari Carmen, ya lo reporté por spam y por bullying. Reportado es Ernesto, dice. Imeldo, está como enfada el señor. Rosy Rosa, nomás no lo lea, mija, y ya. Ándate, dice. No saben ni escribir porque escriben tan feo. Ándate a la escuela y se preste tu ortografía capulina y se no cuentes ovejas. Una psicóloga estaba diciendo que Letita es una madre narcisista. Marta González, pues seré el sereno, pero a mí me da más gusto que la niña la tenga a Brendita o la Brendiux, porque realmente sí le pone atención y la cuida, ¿eh? La verdad. Marta González, a Brenda no se le miran ganas, dice, de trabajar, ni tampoco a Luis. Prefieren regresar a vivir. Imagínate. Gracias, Laura Aldivina. De que muchas gracias, Ernesto. Es don Calamardo, dice. Tienen un chorro de cuentas. Muchas cuentas. Mary, estamos en varias cuentas. ¿Neta y qué? Te mandé mensaje y nunca me lo contestaste, ¿no? Ojalá, dice, y si funcione, que saquen a la Yeri. Ay, yo, y no seas mala. La Yeri no les hace nada. No sean así con la pobre Yeri. ¿Por qué son así? Independientemente del contenido de ella, ella no hace como las otras cosas. Doña Cuca dice que cada uno de sus hijos tendrá su propia recámara y que Petra también vivirá con ella. Petición de la sacosanta. Dice, saludos desde Nuevo Laredo. Dice, solecito. Muchas gracias. Saludos hasta Nuevo Laredo. Dice Yunis Alvarado. ¿De qué estamos chineando hoy? Dice, soy nueva aquí. Pues, bienvenida, amiga, por estar aquí, Yunis. Estamos hablando sobre una petición que le están haciendo a Yeri Mua. No sé si la conozcas. Es una influencer de Veracruz que ahora resulta que la quieren sacar de las redes sociales. Pero, pues, no se me hace a mí que ella haga un contenido como para merecer eso. Saludos desde Ciudad Acuña, Coahuila. Dice la Loli Rangel. Saludos desde Houston, Texas. Dice la Yunis. Vicky le dijo a una persona que le sugirió que se pusiera a trabajar para proveer una vida digna a sus hijos. A que se pusiera a trabajar. Ella si tantas ganas tenía. De verdad que... No, sí. Vicky les contesta y se ofende cuando tú le dices eso. Dice, Doña Cuca es pésima anfitriona. Dice, se invita a los fans que se estarán contemplándola mientras ella está transmitiendo y comiendo. No, los va a dejar afuera como cuando fue la señora con pollo y todo. Y comía que parecía que era el último pollo en el mundo. Antonio Villalba, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos, Ana Ibarra. Gracias por estar aquí. Lu Hernández, hola otra vez. Gracias, amiguita, por regresar. Neta y qué dice nuevamente Acanda en Crónicas. Hola, Morras. Dice, a mí me gusta mucho la Yeri. La neta Susana Campos. Pues es que yo no le veo, la verdad, un contenido como para que digan. Madocita, te dejé un mensaje en tu página. Ojalá me leas. Ok. No creo que ella merezca una página para eso. Y como les comentaba hace rato sobre la tatá, nadie sabemos nada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿O dónde ande? ¿O qué esté haciendo? En verdad, no sabemos. La verdad, no sé qué ande haciendo. Ella dejó de transmitir de un día para otro. En unos en vivos anteriores se le habían visto algunos moretes en sus brazos, en sus hombros. Pero pues como ya era normal que saliera así, ya no, no, pues no llamó tanto la atención, ¿no? Pero ya sabremos, ya tendremos tiempo, plebe. No se preocupen. Luego va a salir a flote. Eso ustedes ténganlo por seguro. Déjenme ir a platicar con las chicas de... Bueno, nos vinimos a chisme como en la radio. Echar un ratito aquí. Son poquitas. Esa página es nueva. No tiene, creo que como casi 700 seguidores. No tiene muchos. Vamos a platicar a ver qué hay de nuevo por acá. Si no, nos vamos a chismeando, ando arre. Espérenme. Déjenme agarrarle en vivo.